El departamento de orientación asume el reto de llevar el aprendizaje de las emociones al día a día de la clase y es por ello que desde hace cuatro cursos desarrollamos el proyecto de habla emocional. Aprendemos sobre las habilidades sociales. Aprendemos a cooperar. Con un sencillo juego de ganancias y pérdidas descubrimos con los alumnos de Gearsix que la colaboración y el trabajo en equipo son la clave del éxito para todos. De Gearsix nos trasladamos al último curso y acompañamos a los alumnos de Sixform hasta la feria de universidades en el futuro. Más de 20 universidades españolas nos ofrecieron sus propuestas de grado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Días más tarde, la visita fue a la UJI en sus jornadas de puertas abiertas. ¡Suscríbete al canal! 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 sentirás mucho más satisfecho con cómo has gestionado todas estas situaciones. Pues bien, esto ha sido otro episodio de Píldoras de Psicología. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta, suscribiros, darle al like, compartir los vídeos y podéis contactarme en píldoras sin acento arroba albertosoler.es. Un saludo.